Señoras y señores, uno de los temas de la semana sin duda ha sido las playas correntinas. Han vuelto a abrirse, en este caso como un espacio público. No podemos entrar al agua, pero sí podemos disfrutar de las playas y del hermoso sol que obviamente tenemos aquí en Corrientes. Las altas temperaturas volcarán a toda la población seguramente a tomar sol. Son 350 los lugares, los permisos que se van a brindar nada más y nada menos que en cada turno, a la mañana y a la tarde. Nosotros con el equipo de noticias nos acercamos a la playa de Arasatí, una de las playas habilitadas por el municipio de Corrientes, para preguntarle a cada una de las personas qué opina de estas medidas y cómo se van a cuidar en la playa de Corrientes. Bueno, nos pareció un gran avance para lo que es la ciudad y más que nada porque la playa es uno de los atractivos que ella tiene y una alegría para todos los correntinos poder salir un poco de sus casas, pasear un poco por lo que es la costanera, siempre respetando las medidas que están bastante bien organizadas. Pensamos que fue una buena idea que habiliten de esta manera porque es algo turístico, es parte de nuestro turismo y me pareció bien. Vimos a despejar un rato nuestras cabezas también que a veces es necesario. No, nos pareció muy bien, nos pareció muy organizado todo el tema de estos protocolos para todos los ámbitos. Me parece que es muy fácil de respetar y de llevar a cabo. Nacimos una cantidad de alcoholes y miel, así que por este lado. Barbijo, barbijo, distancia. ¿No nos dejan tomar tereré? Claro, sin tereré. Y es venir a la playa y de la playa irnos de vuelta nada más. Solamente Arasati 1, Arasati 2 y Molina Punta. Tanto Malvina 1 y Malvina 2 no están habilitados, por favor no vayan ahí. Solamente está habilitado Arasati 1, Arasati 2 y Molina Punta. Los horarios son de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Es un turno que se baja a través de la página. Después tenemos el turno que es de 2 de la tarde a 19 horas. Ese es el segundo turno. Que la única entrada es donde dice la letra corriente, que es el baño 1, y el otro el baño 2, que es donde está cerca el boca unido. La gente ya sabe que quiere intentar bajar la playa y ahí un poco más bajan y ya sabe que quieren mojarse los pies y de los pies ya quieren ingresar un poco al agua y eso es que todavía no está permitido, viste. Por lo menos ahora con permiso solamente para tomar sol, siempre con el distanciamiento así, barbijo, no se puede tomar tereré tampoco. Se ingresa a la playa con barbijo, la circulación cuando caminan, ves que hay chicos que van caminando con barbijo. La única manera que se puede sacar el barbijo es cuando van a tomar sol y con distanciamiento, 2 metros, por favor, eso le pedimos a la ciudadanía que tomen conciencia que se está dando esta oportunidad para que puedan venir a distraerse, sabemos la importancia de eso, y que tomen la distancia, 2 metros, y se sacan el barbijo para que puedan tomar sol. Gracias. Gracias.